¿Qué tal están pasando este fin de semana? Pues hoy día es sábado, muchos están en casita con la familia, muchos de ustedes están con los amigos, disfrutando quizás con la rica cerveza. Bueno, también ahora quiero presentar la segunda parte del reportaje que fue del carnaval y seguimos premiando pues a los barrios de los distintos que han participado en este hermoso carnaval 2020, disfrútenlo aquí en Canto y Estilo. Esta carnaval 2020 en la cual hasta el tercer lugar tiene sus premios. Vamos a empezar entonces desde estos momentos a anunciar al que se ubicó precisamente en el tercer puesto y ha sido nominada como Mi Sonrisa 2020, pertenece al barrio de la Soledad. En esta oportunidad quien me ha representado ha sido Yasmín Yoseti Chávez. Se encuentra, vamos a pedir que suma el escenario y el premio en esta oportunidad se lo otorga Happy Day. Vamos a invitar a la señorita Charito Yannes Guzmán, gerente general de Happy Day. Bien, el premio en esta oportunidad es un micro componente marca NEX. Happy Day, me parece que año tras año en esta oportunidad viene colaborando, aportando con las grandes premiaciones que se da en los carnavales. Ahí la tenemos entonces en tercer lugar a Yasmín Yoseti Chávez. Gracias, la entrega correspondiente de el presente a nuestra Mi Sonrisa, que en esta oportunidad va de parte de Happy Day. Entonces, vamos a dar a conocer, y también lo han conocido, lo han visto, han vivido el momento donde, en segundo lugar, quedó, como mi simpatía 2020, el barrio de los Libertadores, Angie Nicole Rivera Ticona. En esta oportunidad también, el Colegio Pinar le hace la entrega correspondiente. Perdón, me estoy equivocando, dije, Mr. o Miss. ¿Sí? ¿La hacemos como representación? Perfecto, nos ponemos al centro, caballero. Bueno, no decimos nada las mujeres, chicas, no decimos nada, pero queremos agradecer en esta oportunidad al Colegio Pinar, quien le entrega en mí la Mi Melisa Calderón Ortiz, que ella representa al Colegio Pinar, al segundo puesto de Miss Simpatía 2020, con una botita como del presidente del comité, el patronato del carnaval guaracino. ¿Bien? Vamos a dar recuerdo, dar rigor en esta oportunidad. Seguimos. Estamos a Miss Carnaval 2020, del barrio Excentenario, que representa a Giorget, Ritz de Pauca Jara, 50. Giorget, alum representante de Giorget. Tenemos un empate entre los barrios de Villasol. Villasol, a ver, un representante, por favor, que suba al escenario, y también al representante del barrio José Olaya. Vamos a pedir, por favor, a los dos que suban al escenario, que vengan esas palmas. El día de hoy estamos haciendo reconocimiento de nuestros clientes. Villasol y José Olaya se ubican en el tercer lugar. Entonces, pedimos aquí tres, cuatro. Todos son ganaderos reales, ¿no? Hay un empate, señores. Entre el barrio de Villasol y José Olaya. ¿Al barrio de qué tenemos aquí en el escenario? Joven. Villasol. Entonces, nos falta José Olaya. José Olaya es un representante. Junto al lugar. Se lleva 1.200 nuevos soles. Que vengan las palmas, por favor, gracias, al que ser. El milagro ocupa y es la oportunidad del segundo puesto. Y la entrega también se le hace de manera efectiva. De parte del doctor Ricardo Anaya, representante de la Cámara de Comercio y Turismo. Contamos. Cuéntelo bien, por favor. Dos, tres, diez, quince, mil quinientos, no, mil doscientos. Mil doscientos soles. Segundo lugar. En el mejor rompecalle, el barrio El Milagro. Gracias. Firma también, Eric. Vamos con el primer puesto en rompecalle. El primer lugar es para el barrio de los libertadores. Adelante, por favor, con uno de sus representantes. Aquí me parece un mister, ¿no? Libertadores. Se lleva como primer lugar para su barrio. Esos avances esfuerzos que han podido lograr. Los dos mil soles. Dos mil soles. Para el barrio de los libertadores. Lo contamos, caballero, por favor. Luego por aquí se desaparecen y que me han asaltado, que no sé qué. Bueno, los libertadores le llevan los dos mil soles. Gracias, alguien, Per. Ochocientos soles. Ochocientos soles. Gracias, alguien, Per. Muy bien, vamos a pedir en esta oportunidad a la señorita, también, profesor de los de San. Gracias por apoyarnos. Luego pedimos también a Marita Negri para que nos acompañe en la entrega del efectivo. Ahí estamos. ¿Nos contamos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, diez. Perfecto. Ochocientos soles para el barrio de Dillón Bajo como el mejor carro, el barrio único que se ubica en el tercer lugar. De ochocientos soles, tenemos al representante de la Mujampas. En esta oportunidad tenemos que agradecer a la compañía minera Antamina por la premiación. En este acumulativo, Antamina se hace presente como lo efectivo. Ochocientos soles más para Micropampa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ochocientos soles para el barrio de Micropampa en el tercer lugar. Bien, firmamos. El barrio de Palmira. ¿Se encuentra? ¿Palmira? El barrio de Palmira. ¿No tiene su cremio? ¿No está? ¿Qué pasó? ¿Palmira? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí la tenemos. Ella es nuestra Miss Carnaval 2020. Una pasadita, por favor. Una gana, ¿no? Por favor, a nuestra Miss Carnaval 2020. Ya que estamos aquí contando con su presencia, nuestra señorita Carnaval, nos acompaña con ratitos para pedir al gerente de la Clínica San Pablo que suba al escenario para hacer la entrega del premio que tenemos por aquí. Tremendo televisor de 50 pulgadas, marca G, ahí tenemos gracias a la Clínica San Pablo, a nuestra Miss, a nuestra señorita Carnaval 2020, que en esta oportunidad se lleva su televisor de 50 pulgadas, marca G. Y ahí, ahí tenemos entonces presente para todos ustedes, a nuestra Miss Carnaval 2020. Muchísimas gracias, Clínica San Pablo, por este importante aporte. Muy bien, ¿nos acordáis? Sí, desde que venga al patronato, evidentemente como alcalde, siempre he querido que conjuntamente con los barrios, conjuntamente con el patronato y también la empresa privada, vaya mejorando esta expresión cultural que a todos nosotros no se involucra, ¿no? A los barrios, ¿no? Entonces, hoy día el centro ha avanzado doblemente, ¿por qué? Porque sí me informaron todos los miembros del patronato que este carnaval ha sido una decisión muy superada, ¿no? Entonces, el reto queda para que el próximo año sea mucho mejor. Le comprometo haciendo gestiones, facilitando el trabajo que tiene que hacer el patronato, obviamente con el soporte también de la subgerencia de producción turística y conjuntamente con los barrios para que esto, repito, sea mucho mejor. Y, digamos, no ascendiendo a un sitial donde, pues, el carnaval guaracino ya se coloque dentro de la programación, quién sabe, dentro del calendario turístico que tiene el Perú, este, nuestro carnaval guaracino. Ese es mi compromiso y vamos mejor a tener los premios porque eso es lo que nos motiva, en este caso, a ganar los barrios. Claro, lo que concierne a la Semana Santa, tenéis otro hito del calendario turístico. Entonces, nosotros como municipio, en realidad, queremos brindar todos los servicios de manera óptima, ¿no? En este caso, a la ciudadana, para que también haya visitantes y se lleven buena impresión, se lleven buen concepto de nuestra ciudad capital. Vamos a hacer todos los esfuerzos para que esta festividad de la Semana Santa también salga adelante y tenga giletas de mejora. Entonces, vamos a apoyar también como municipalidad para que, en este caso, esa institución que se llama Auxilios Mutuos, tenga todo el apoyo y pueda tener la banda de músicos que ellos quieren tener para poder sacar adelante esta festividad de Semana Santa, tanto en el día como hoy en los mismos pasos. ¿Qué decir a todos los barrios que se han ganado hoy día sus premios, que han estado aquí activos en toda la festividad de Carnotolenta, ya para poder finalizar la entrevista, señor alcalde? Yo creo que sigan mejorando. Mire, el motor para seguir adelante es la competitividad, la competencia. Y hoy hemos tenido un evento donde se ha premiado al mejor, ¿no? De esa competencia de barrios que, pues, han hecho la mejor presentación de nuestra expresión, ¿cómo se llama? Que sigan para adelante y felicitaciones a todos ellos y también a los que no hayan ganado, ¿no? Y felicitaciones que siempre va a haber una oportunidad, que pongan todo el esfuerzo, que pongan toda la mirada y toda la gente y toda la experiencia y saquen una buena presentación para el próximo año. Marcos Cochachen, ¿cómo fue la aceptación en tema de turismo en estas fiestas Carnotolentas de nuestros hermanos y otros departamentos y a nivel nacional e internacional? Bueno, poco. La verdad, vuelvo a repetir, nosotros todavía no estamos para competir con otras regiones. Nuestra participación ha sido mínima, ¿no? Ha sido mínima. Ha habido la presencia de turistas, pero no como nosotros lo hubiéramos esperado, porque también sabemos el trabajo que estamos haciendo. Si bien es cierto, el trabajo recae en la iniciatura Ancash, pero todavía está en un tema de promoción. Y nosotros lo primero que tenemos que hacer, y esto es a nivel de todo turismo, primero tenemos que mejorar nuestras actividades. Una vez que nosotros hayamos mejorado nuestras actividades y hagamos actividades grandes en los diferentes eventos, esto ya estaría para competir. Por ahora estamos en el tema de recuperación y estoy seguro que de aquí en uno o dos años esto va a trascender, en ese trabajo estamos, y van a sumarse mucho más empresas, de eso estoy seguro, y mayor población, porque al final son los niños, los jóvenes, los adultos quienes tenemos que mantener esta tradición. Esto pasa de generación a generación y seguramente que seguirá creciendo. Marquito, ya se viene Semana Santa, ¿cómo hay que prepararnos para recibirlos? Porque sí se sabe, esos fechos también vienen de visita nuestros turistas. Mira, nosotros terminamos el tema del carnaval hoy día con esta clausura y premiación, y a partir del día de hoy ya estamos ya pensando nosotros, porque estamos a 35 días de recibir un gran flujo turístico dentro del tema de turismo. Ahora, hay que mejorar las carreteras, hacemos un llamado a la comunidad campesina de Catac para que mejore el acceso a la zona de Pasto Ruri. Lamentablemente, en el tema de Yanganuco, que es uno de nuestros íconos, no podemos esperar mucho. Ojalá se haga un trabajo mancomunado entre el gobierno regional y la municipalidad provincial de Yungay para que se mejore, al menos se pase cuchilla esta zona, se pase máquina, para poder mejorar el acceso, porque realmente está lleno de huecos. No te olvides que por ahí también se va a la Laguna 69. Tenemos dos opciones en esta zona que son muy visitadas, porque no siempre todos los turistas que llegan a la ciudad de Huaraz van directamente a contratar un tour. Hay gente que viene a la ciudad de Huaraz porque nuestras vías de acceso están muy bien, como es la zona de Trujillo hasta Huaraz, muy buena la pista, lo mismo pasa de Lima para Huaraz, pero que vienen con su movilidad. Entonces, vamos a darle la mejor facilidad. Y también seguro que esta semana ya se debe reunir la red de protección al turista, porque tenemos que ver cuáles van a ser los planes para Semana Santa. Ahí nomás se nos viene el Festival de Mayo, enseguida se nos viene también el Festival de la Aventura, y ya estaríamos hablando inclusive ya de que en el mes de julio tenemos otro gran flujo turístico, porque se nos viene Fiestas Patrias. Marquetas, palabras finales, por favor, para poder decir algo a todos los muchachos que han llamado hoy, están de fiesta, los que han recibido el premio, a ver qué decir a ellos ya con la palabra final. Más allá que la fiesta, la verdad, yo quiero agradecer a todas las bases barriales, porque ellos son los que hacen el carnaval, agradecidos nosotros a las 16 bases barriales, por un lado, y por otro lado también agradecerlos a ustedes como medio de comunicación, porque han estado permanentemente coberturando todas las actividades del carnaval. Esperamos verlos también dentro de poco en otras actividades que realmente, pues, no solamente busquen el crecimiento de los empresarios turísticos, sino busquen el desarrollo económico del Callejón de Guaylas, de la ciudad de Huaraz, y por qué no a nivel regional. Bueno, pues amigos, después de haber disfrutado de nuestro hermoso reportaje de los carnavales, muchos de ustedes han participado, sobre todo en Martes Guerra, me imagino que muchos se han bañado, a muchos de nosotros también nos han pintado con cultura, bueno, pero así es la cultura, ¿no?, de nuestro hermoso Huaraz, el carnaval huarazino. Bueno, ahora amigos, es momento de irme a un corte comercial y ya regreso aquí en Canto y Estilo.